¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes, les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy estoy actualizando un video, que por cierto en mi canal tiene muchas reproducciones. El video trata en sí de cómo darle solución al problema que podamos tener con nuestro mouse en nuestra laptop. Trata el problema de que el puntero de nuestro mouse, el cual estamos viendo en pantalla, se atoró, se atracó, no sé cómo llamarlo. La cosa es que no se mueve para nada. Ahora, podemos apreciar ahorita en estos momentos, yo estoy moviendo, si ven mi dedo, muevo, pero no se mueve el puntero. En otras palabras, podríamos pensar de que, uy, se malogró mi laptop, se malogró el puntero de mi mouse. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y mi laptop es nueva todavía, decimos así. Quiero comentarles que tengo una laptop totalmente nueva. Es una Asus. Podemos apreciar que es una Intel Core i3 de octava generación. Una laptop muy moderna. Y podríamos decir de que está malogrado el puntero de nuestro mouse. No, no es así. Lo que ocurre es de que hay que tener en claro que hay ciertas configuraciones que están en juego. Y es más probable que tú sin querer has desconfigurado el puntero de tu mouse. Algunas soluciones que dan en otros videos podría ser actualiza los drivers. O te podrían decir, sabes que hay que formatear todo el sistema operativo. Bueno, en cierta medida formatear todo el sistema operativo le da una solución. ¿Sí? Pero lo que quiero comentarles es de que la solución es más sencilla de lo que ustedes esperan. ¿Sí? Podemos apreciar en esta laptop que en la parte superior de nuestro teclado podemos ver varias teclas. Pero nos enfocamos en estas teclas que dicen F1, F2, F3 y así va hasta el F12. Son las teclas función. ¿Sí? Estas teclas trabajan lógicamente con esta tecla, la cual podemos apreciar acá en pantalla es la tecla FN. ¿Sí? Al hacer cierta combinación de teclas, nosotros le estamos dando cierta orden a la laptop. Como por ejemplo, si tú quieres subir el brillo de tu laptop, presionas la tecla FN y comenzamos a hacer esto. Pueden apreciar, estoy bajando el brillo de la laptop, espero que se aprecie. O podemos bien subirlo también, ¿no? Pero esto ocurre al hacer cierta combinación de teclas, como podemos apreciar acá en pantalla. Ahora, lo que ocurre en tu laptop es lo siguiente. Tú has presionado la tecla que bloquea el puntero del mouse. Así de sencillo. Podemos apreciar acá la tecla F9, que es en esta laptop. En esta laptop, lógicamente, es F9 y podemos ver la imagen de un mouse con una tacha. En otras laptops, puede ser en otra tecla diferente. Puede ser F5, F4. A los que tienen laptop Toshiba, si no me equivoco, es en el F5. ¿Sí? A los que tienen laptop Lenovo, creo que es en el F8. Pero bueno, esto va a variar dependiendo del modelo. Pero tienen que ubicar la imagen, la cual yo estoy enfocando ahorita. El mouse con una tacha. Entonces, nosotros presionamos la tecla FN y presionamos la tecla que les estoy mencionando a continuación. Y voilà. Bueno, esta laptop, como es moderna, nos mandó un mensaje diciéndonos de que, bueno, ya se solucionó el problema. Y lo vamos a ver. Y podemos apreciar en estos momentos de que el puntero de nuestro mouse, de nuestra laptop, comenzó a funcionar bien. Revivió, por decirlo así. Lo hacemos nuevamente para que puedan tener claras las cosas. Se bloqueó. Con esta laptop, como es moderna, como les había mencionado, bueno, al menos bota cierto indicio haciéndonos ver de que se bloqueó. Pero otras laptops, no haces. Lo desbloqueamos. Muy bien, y ya está solucionado el problema. Espero que este sea tu caso realmente. Si el video te sirvió, yo te animo a que te puedas suscribir a mi canal para que puedas estar atento a todo el contenido que subo prácticamente semanalmente. Y que también puedan apoyar el video con un like. Y bueno, y si no era tu caso, de todas maneras, apoya el video con un like. Pero todavía no te vayas, te están saliendo unas pantallas a continuación. Para que les puedas dar un clic y puedas ver otros videos míos. Hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente.